Estamos conversando con el oficial principal Mario Gallardo, uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la República Argentina. Si yo tengo que leerle la cantidad de títulos que tiene de capacitación, no terminamos más. Ha sido distinguido, como le decíamos, por sus logros académicos que han logrado un cambio en la sociedad donde él se desarrolla. Él es policía en la provincia de Salta y veo títulos de licenciatura, profesorado, técnico, diplomas, especializaciones. ¿Cuántos títulos tenés Mario? Sí, la verdad que yo tengo, contando con las dos diplomaturas, llego a los 7 títulos. Tengo dos de pregrado, dos diplomaturas, dos títulos de grado y un máster. Un máster y actualmente estoy usando una especialización. Y además, bueno, los otros cursos de especializaciones y cursos de actualizaciones que también tengo que son más de entre 30 y 40 cursos. Y además tenés cursos relacionados con tu actividad policial, seguridad jurídica, actividad delictual, narcotráfico. Sí, mi título inicial cuando me recibo como oficial de policía es técnico jurídico especializado en las ciencias policiales. Posteriormente realizo varios cursos y continúo estudiando. Tengo otro título de pregrado que se llama técnico superior en análisis delictual. Con el pasar de los años realicé la licenciatura en seguridad. Luego realicé el diplomado de investigación en crimen organizado transnacional. Al mismo tiempo que estudiaba la licenciatura, también realicé la diplomatura en criminalística y criminología. También, paralelamente, estudié la maestría en inteligencia estratégica nacional en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, cuando volví de Buenos Aires, porque la hice presidencial, hice el profesorado en seguridad en la Universidad Católica de Salta. Y hace un año que estoy cursando la especialización en seguridad ciudadana en la Universidad Nacional de La Plata de manera online. Bueno, ya me hicieron algunas equivalencias que estoy pronto a recibirme. Y después lo de narcotráfico, hice varias especializaciones, especialidades, en concedronar. Después hice cursos sobre lavado de activos relacionados a la policía. Bueno, eso es más o menos de otros cursos que tengo aparte. ¿Por qué decidiste ser policía? La verdad que yo ser policía lo había visto, yo quise ser policía porque veía a los policías, la verdad que no tenía idea de qué se trataba, veía a los policías como una figura de un profesional en mi pueblo. Y salí del secundario, trabajé un año porque me quedé con algunas materias del colegio por las cuestiones de que justo se enfermó mi papá en el último año, entonces estuvo medio bajo el rendimiento. Y al año siguiente ingresé a la escuela, hice los papeles, no sabía qué escuela era, había sido la escuela de oficiales. Y bueno, ingresé a la escuela sin saber, solamente tenía la imagen de personas de bien, de la policía, y me aventuré a ello, por eso ingresé a la policía, sin saber siquiera qué era, en diferencia entre un suboficial o un oficial. ¿Hoy cómo te sentís dentro de la institución? ¿Es lo que vos anhelabas? ¿Te sentís contenido? ¿Sentís que es tu lugar? La verdad que la institución en sí es una hermosa institución, Policía de Salta, que nos permite tener espacio. Más que nada me gusta porque puedo dar solución a las personas. Con estos conocimientos que adquirí en los títulos, me siento con mayor cantidad de herramientas para brindarle a la sociedad, busco mi lugar y al lugar donde me envían. La verdad que siempre viendo qué conocimientos puedo aplicar. Bien, estamos con el oficial principal, Mario Gallardo. ¿Tenés algún sueño dentro de la policía? ¿Alguna dependencia? ¿Algún lugar donde te gustaría desempeñarte? Y yo ahora actualmente también trabajo en la Universidad Católica, donde presenté un trabajo, donde fui convocado en el año 2018 por un proyecto de una nueva carrera en la universidad y fui convocado por autoridades. Y allí realizo muchos seminarios o capacitaciones de manera online y gratuita. A pesar de que la universidad es arancelada, busqué la forma de devolver lo que yo estudié a la sociedad. Entonces hacemos esa capacitación. Y dentro de policía, si tendría que elegir, me gustaría ir más para el área de la educación. Ya trabajé en un área operativa, trabajé en áreas de investigaciones, pero en realidad creo que del área de educación puedo dar mucho más para poder capacitar a mis compañeros y que la respuesta a la ciudadanía sea mucho más profesional. Viste que en Córdoba ha habido cambios en la capacitación de la policía. Por primera vez incluso tenemos como jefe de policía a una mujer. Ah, mire, sí, estaba viendo la noticia que había, habían producido algunos cambios. Exactamente. Ahora la capacitación ya va a ser no de tres meses, sino de tres años. Y nosotros acá en Salta tenemos, para los oficiales, tenemos una capacitación de tres años que salen con un título de técnico en seguridad. Y para los suboficiales, hace unos años atrás, hace dos o tres años aproximadamente, hacen dos años, salen con un título también de técnicos, con un título de pregrado, que está todo ello validado por el Ministerio de Educación de la provincia. Y luego se siguen con las capacitaciones. La verdad que, por eso es que es una forma de contribuir a la sociedad, devolviendo mis conocimientos para que nuestros colegas, y no solamente desde la Universidad Católica, no solamente estoy brindando los conocimientos a los policías, sino fuerzas de seguridad nacional, como así también profesionales, funcionarios del ámbito de justicia, y no solamente en Argentina, sino en otros países, como las últimas capacitaciones que realicé. Desde el lugarcito donde yo estoy, podemos impulsar eso. ¿Qué sentís cuando te dicen que sos el joven sobresaliente de la República Argentina? La verdad que es un orgullo, es una satisfacción. Aún todavía no puedo caer en el sueño que estoy viviendo. Yo creo que es algo hermoso, ¿no? De haber sido seleccionado y pensar que haber sido seleccionado dentro de tantos jóvenes de la República Argentina, es algo, no sé si antes soñado, ¿no? Creo que es una bendición de Dios, porque yo agradezco siempre a Dios. Y la verdad que, en lo personal, sí me siento muy feliz. Pero luego, en lo personal, tampoco mucho no me cambia, sigo siendo el mismo, como antes. Sí, con felicidad y orgullo de que mi padre está, no sé, contento. Y haberle transmitido, hay una alegría inmensa de haber transmitido esta felicidad mía hacia los pobladores de mi pueblo, que todo el mundo me llamó, de ahí de mi pueblo, de las radios de mi pueblo. Y la verdad que todos los mensajes de apoyo, que se sienten orgullosos, y la verdad que eso es algo tan lindo, imparable. Y bueno, ya hace una semana me llamaron para darme la sorpresa que había sido, habían realizado, me realizaron en un acta del Consejo Deliberante, me declararon ciudadano destacado de mi pueblo. Que la verdad que yo estoy contento, ¿no? Estoy contento y bueno. Y antes de llegar a eso, quería mostrar, esto es lo que me dieron acá en la provincia, porque para llegar a Nacional tuve que pasar por el Provincial. Y esta es la estatuilla de la provincia como joven sobresaliente de acá de Salta. Bueno, ¿cuál te queda entonces? ¿La Mundial? Recibí una notificación, recibí una notificación por el Facebook, si querían participar para el año, en el 2021, va a ser la selección a nivel mundial. Y me dicen, Mario, es más difícil, porque van chicos de todo el mundo. Habiendo llegado, llegué, la verdad que nunca lo pensé. Y lo otro es algo de Dios, ¿no? La verdad que sí, para el año que viene participamos por el certamen mundial. Qué lindo, yo te lo dije como una suerte de tono de broma y no es tan así. Pero muy bueno, hay que decir algo que vos nos has demostrado, y que aquellas cosas que parecen lejanas no son tan lejanas. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con alguien que tiene mucho para brindarnos y para enseñarnos un joven sobresaliente de la República Argentina. Y ya venimos. Chao. Chao. Ya. ¡Suscríbete al canal!